¿Qué tal mi gente? Todas las habladurías sobre Jaime del Burgo no caen en sacos rotos hasta tal punto que la relación entre la reina Leticia y su hija, la princesa Leonor, no sería la más idónea y es que ella, la hija, le estaría diciendo permanentemente a la madre que lo que le estaría haciendo al padre, en tal caso de que esto fuera cierto, que insisto, ya hasta que no vea prueba, no digo que no pueda pasar. A ver, la princesa al final, o sea, la reina al final es una persona de carne y hueso y al igual que hay infidelidades fuera de las monarquías, en las monarquías ya se sabe que también hay mucho lío de falda. En este caso, bueno, hemos visto ya no solo la de Holanda, hemos visto la de Dinamarca, hemos visto la del Reino Unido, en fin, son muchas y bueno, cada una tiene su cruz. Bueno, vamos a ver exactamente cómo estaría la relación entre la reina Leticia y la princesa Leonor. Mi gente, comenzamos. Bueno, y es que como os decía, la relación está un poco enturbiada por las filtraciones de Jaime del Burgo y evidentemente pues yo creo que un hijo o una hija siempre normalmente se suele posicionar, no por el padre que más quiera, sino en este caso por la víctima. En este caso la víctima sería el rey Felipe VI, al cual pues habría sido la reina Leticia infiel con Jaime del Burgo y otros hombres que están sonando, pero sobre todo el de Jaime del Burgo, digamos, es el oficial, el amante oficial, ¿no? Bueno, la relación entre la reina Leticia y la princesa Leonor ha sido objeto de escrutinio público en los últimos tiempos, especialmente con las recientes acusaciones de infidelidad que han sacudido a la monarquía. Por cierto, no sé si tenéis alguna idea de cuándo Jaime del Burgo va a publicar el libro. Creo que dijo que era en junio, ¿no? Si no recuerdo mal, ya queda poco. ¿Es el libro autobiográfico o era para después del verano? No recuerdo bien o no recuerdo incluso si lo llegó a confirmar, pero ese libro, por más que lo quieran ocultar en la televisión, espero que hablen de ello. Al final no se puede tapar el sol con un dedo. Bueno, esto sí, bueno, redes sociales. A redes sociales no le hacemos caso. A las redes sociales las televisiones le hacen caso cuando les interesa. Cuando les interesa algo, son los primeros que acuden a redes sociales, te ponen el logo de Facebook, de YouTube, que no ponen ni siquiera los créditos. Pero cuando les interesa, bueno, ya os digo que si acuden. Bueno, asimismo, la reina es reconocida por su carácter decidido y su firme control sobre su entorno. Ha mantenido una dinámica maternal que algunos observadores describen como dominante y restrictiva, especialmente con respecto a sus hijas Leonor y Sofía. La esposa de Felipe VI ha demostrado ser una figura que no tolera fácilmente la contradicción. Su estilo de crianza ha sido caracterizado por imponer reglas estrictas y ejercer un control meticuloso sobre diversos aspectos de la vida de sus hijas, desde sus actividades cotidianas hasta sus interacciones públicas, dejando a menudo poco espacio para su autonomía. De hecho, en algunas ocasiones, bueno, esto lo hemos criticado un montón, que yo entiendo que una madre o un padre te ponga norma, te ponga trabas, te ponga... no trabas queriendo, me refiero. Te ponga trabas en el sentido de que tú como niño te sientes que es una traba que te digan recogerte a las 2 de la mañana. Tienes que ir más arreglado para la boda de no sé quién. No puedes ir en maquero. A ver, eso se entiende, ¿no? En fin, pero de ahí a ese hermetismo que hay con que no puedo hacer nada, hombre, aquí sí apoyo a la princesa Leonor de que tiene también que aprender de la vida, salir, disfrutar y yo creo que son demasiado buenas niñas, tanto la princesa como la infanta Sofía, como para que se esté tan encima de ella, ¿no? De hecho, al final, en muchas ocasiones esto genera, genera, bueno, un malestar en la persona y quizá incluso años de terapia, el poder, el hecho de haber sufrido tanto en la infancia o en la adolescencia de tener luego de decir, bueno, es que yo no estaba acostumbrado a esta libertad, ¿no? Ahora que tengo veintitantos años y ya vivo sola y es como que no saben tener ese límite porque, claro, tenían un límite que era como estar dentro de una cárcel en tu propia casa y es como que ahora no tengo límite, entonces hay personas que no saben gestionar eso. Pero bueno, no me voy por el tema psicológico. Vamos al tema, de hecho, en algunas ocasiones incluso han llegado a marginarlas como sucedió en la entrega de los premios Princesa de Asturias el pasado mes de octubre durante el evento Letizia y Felipe VI se encontraron en el mismo lugar donde se tomaron su primera fotografía hace más de 20 años, momento que un periodista rememoró, niñas apartaros, que vosotras no existís ahí, les petó a sus hijas mientras las apartaba para recrear la fotografía de hace dos décadas atrás subrayando su propia relevancia en la escena. Bueno, las infidelidades de Letizia, un punto de quiebre, aquí es donde digamos que estaría el punto de inflexión yo creo que en cualquier hijo o hija con sus padres, ¿no? El hecho de yo estoy con la víctima, quiera más a mi padre o mi madre o no tenga más feeling con mi padre o con mi madre, pero la víctima en este caso sería el rey Felipe. Sin embargo, las últimas semanas la dinámica ha experimentado un cambio drástico con la revelación de presuntas infidelidades de Letizia es el rey Felipe VI. Esto con Jaime del Burgo, estas acusaciones han sacudido los pilares de la monarquía dejando a la reina en una posición vulnerable y debilitando su autoridad como madre. Hasta tal punto que está debilitado su poder dentro de la Casa Real Española que ella jamás hubiera acudido a un cumpleaños. O sea, si ni siquiera va a actos oficiales de, oye, se casa no sé qué en el bautizo, en no sé cuánto. Si ni siquiera va a sitios más importantes, ¿por qué va a un mero cumpleaños de la infanta Elena, no? Era como algo raro. O sea, a cualquiera que entendiera un poco de monarquía le preguntaba, oye, ¿tú crees que va a acudir la reina Letizia al cumpleaños? Pero qué chorrada es esa, ¿no? En fin, aunque la princesa Leonor y la infanta Sofía eran aún jóvenes cuando ocurrieron los presuntos hechos, ahora son lo suficientemente mayores como para comprender la gravedad de la situación en consecuencia la confrontación entre madre e hija se ha vuelto inevitable, especialmente por parte del Honor, quien ha sido respuestas ante el torbellino de rumores que han sacudido a la familia real. Yo creo que la conversación sería tal casi de, oye mamá, esto que te están diciendo en las redes, no sé qué, no, no, eso siempre están en contra mía, siempre hay gente, y yo creo que no lo habrá convencido la respuesta tan falsa y habrá dicho, no, no, tú me estás ocultando algo y estás haciendo daño a mi padre. Bueno, este familiar sumiendo a la casa real en un estado de incertidumbre y desconfianza es fundamental tener en cuenta que Jaime del Burgo ha compartido una serie de mensajes en la plataforma que, bueno, básicamente lo que acabo de decir, que al final la princesa Leonor habrá preguntado, no le habrá gustado lo que, la respuesta no le habrá sido grata y habrá dicho, no, no, tú me estás ocultando a mí algo y como que no me lo creo, le habrá preguntado también al padre, le habrá hecho algún gesto serio en plan, no, hombre, no hagas caso, en fin, que tampoco se lo habrá creído y, como decía, y terminamos, esta situación ha dejado a la princesa Leonor en una posición sumamente delicada en su camino hacia la sucesión al trono, la imagen impecable de su madre que una vez fue indiscutible, ahora se ve empañada por las acusaciones de infidelidad, lo que ha creado un distanciamiento entre ambas ante esta coyuntura, la princesa ha tomado la decisión de posicionarse del lado de su padre, una acción que revela las grietas que han surgido en la unidad familiar y su braya la complejidad de su papel en medio de la turbulencia que atraviesa la casa real. Bueno, siempre se ha dicho que se llevaba mejor con el padre y que es verdad que tenía feeling con la madre por el hecho de ser mujeres, la ropa, la moda, no sé qué, pero claro, es lo que os digo, yo, evidentemente, si me hubiera pasado también alguna vez esto, pues seguramente me hubiera posicionado con el débil o la débil de mi familia, ya fuera con mi padre o con mi madre, yo creo que a todos nos hubiera pasado, ¿no? Digamos que el cornudo o la cornuda pues sería la víctima y sería con quien empatizaríamos más a la hora de, bueno, mostrarle nuestro apoyo, ¿no? Bueno, en fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.